Hoy en Verdecora vamos a hablar sobre los jardines verticales artificiales, una genial alternativa a las plantas naturales para embellecer tanto exteriores como otros espacios interiores como una oficina o nuestro mismo hogar. Los jardines verticales artificiales tienen varias ventajas respecto a los naturales, como por ejemplo su bajo mantenimiento, ya que los jardines verticales artificiales requieren menos cuidados y no necesitan trasplantes periódicos como los jardines naturales. Con una limpieza regular, valdría para tenerlos en perfecto estado. El ahorro de agua, ya que al ser artificiales no requieren riego y supone un ahorro en comparación con los jardines verticales naturales. Su versatilidad, existiendo una amplia variedad de plantas artificiales para elegir, incluyendo diferentes tipos de hojas y flores. Su fácil instalación, sin necesidad de una toma de agua o enchufe cercanos. No requieren un espacio luminoso ni luz solar directa, lo que los hace adecuados para interiores con poca iluminación. Son un buen aislamiento tanto térmico como acústico. Tienen menor coste a largo plazo, ya que en comparación con los jardines verticales naturales, los artificiales no requieren renovación constante de plantas. En Verdecora disponemos de una gran variedad de planchas artificiales ideales para jardines verticales interiores y exteriores, como por ejemplo el helecho, la lavanda, el eucalipto o la plancha ibiza con un mix de hojas en distintos tonos de verde y con una original nota en color morado. Todas son muy sencillas de montar debido a su sistema de clip A-B para unir cada plancha artificial fácilmente y con ellas podrás proteger muros o zonas antiestéticas de tu hogar o jardín. La base plástica se puede cortar para salvar desperfectos de la pared y para adaptar su silueta usando un cúter o unas tijeras. Y están preparadas para resistir las inclemencias meteorológicas, poseyendo además tratamiento antivioleta. Dependiendo del tipo de pared, hay diferentes métodos de instalación. Para vallas y muros de madera o yeso, utiliza una grapadora manual. Para vallas y muros de ladrillo, hormigón, mampostería, piedra o madera, utiliza un taladro y alcayatas o tornillos. Para vallas y muros de malla, tubulares o enrejados, ajústalo con bridas. Vamos a ver ahora cómo montar un jardín vertical artificial paso a paso. Elige una pared o superficie donde desees colocar el jardín vertical artificial. Asegúrate de que la pared esté limpia y libre de cualquier obstrucción. Estudia y prepara el área midiendo bien la superficie. Instala los soportes o ganchos necesarios para fijar el sistema a la pared. Asegúrate de que sean capaces de sostener el peso del jardín vertical artificial. Elige las plantas artificiales que desees utilizar. Puedes encontrar una amplia variedad de plantas sintéticas en nuestras tiendas, todas ellas realistas y de buena calidad. Coloca las plantas artificiales en el sistema de jardín vertical, según tus preferencias y el diseño que desees lograr. Puedes mezclar diferentes tipos de plantas y tamaños para crear un aspecto más natural. Si el sistema de jardín vertical tiene mecanismos de sujección, asegúrate de sujetar cada planta de manera segura, correcta y estable. Una vez que hayas colocado todas las plantas, verifica que estén niveladas y equilibradas. Realiza los ajustes necesarios para lograr un aspecto uniforme y estético, peinando las hojas a tu gusto para dar forma y volumen al jardín vertical. Si es necesario, agrega elementos decorativos adicionales, como por ejemplo pic, musgo artificial o luces LED, para realzar la apariencia de tu jardín vertical artificial. Esperamos que este tutorial os haya resultado útil. ¡Nos vemos en Verdecora! ¡Gracias!